El actual presidente y consejero delegado de Bueling, Marco Sansabini, pasará a ocupar los mismos puestos en Iberia a partir del próximo mes de abril, según ha dado a conocer este jueves IAG. Sustituirán el cargo a Fernando Candela, que a partir de dicha fecha continuará como consejero delegado de Lebel. A su vez, la directora de Personas, Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de IAG, Carolina Martinoli, será la nueva consejera delegada y presidenta de Bueling. Nacido en Bolonia, en Italia, Sansabini se incorporó a IAG en 2012 como director comercial de Iberia, siendo parte del equipo de Luis Gallego, que diseñó y realizó la transformación de la compañía. La empresa ha anunciado los cambios durante la presentación ante los analistas de los resultados anuales de IAG. En ella, el consejero delegado Luis Gallego ha añadido que estos cambios van a permitir que el grupo siga implementando las prioridades estratégicas, transformando el negocio e impulsando el crecimiento sostenible.